Cuando te conocí Me enamoré de ti Te juro que a mi edad No sé cómo lo iba a explicar En tus ojos me miré Y un gesto dibujé Y al verte sonreír Fue lo que mi corazón llenó Y enamorado Cuando tú me regalaste tu sonrisa Porque el corazón me late más a prisa Cuando siento que me das una caricia Y enamorado Enamorado Y a pesar de que mucho tiempo ya ha pasado Te confieso que yo aún sigo enamorado Y en el tiempo seguiré estando a tu lado Enamorado Enamorado El tiempo ya pasó Y él nos separó Pero en mi corazón Dejaste tus pasos grabados Hoy día que te encontré Ya no te dejaré Ya no te dejaré Porque en mi corazón Tú vienes a alegrar Mi vida Enamorado 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 Y en el tiempo seguiré estando a tu lado Enamorado Enamorado Cuando tú me regalaste tu sonrisa Porque el corazón me late más a prisa Cuando sueño Cuando sueño que me das una caricia Y enamorado Enamorado A pesar de que mucho tiempo ya ha pasado Te confieso que yo aún sigo enamorado Y en el tiempo seguiré estando a tu lado Enamorado 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 Gracias.